Alrededor de las 10.35 de esta mañana, un sismo de 7.3 grados en escala de Richter se registró en el estado de Chiapas con una duración de 1 minuto 17 segundos, teniendo como epicentro a 68 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, el cual no dejó daños graves en el estado y hasta las 12.30 de la tarde se registraron 9 réplicas. 7.3 de acuerdo a información oficial del Servicio Sismológico Nacional, que es la instancia autorizada del gobierno de la república en nuestro país. El reporte es de algunas fisuras, crisis nerviosa, mucha participación ciudadana, mucha evacuación y afortunadamente no tenemos ni personas lesionadas ni personas que hayan perdido la vida. Hay que precisar que fue un sismo muy prolongado, fue de 1 minuto con 17 segundos, esto lo hace diferente, toda vez que es una resonancia en el suelo, en el subsuelo, que depende mucho de las características del suelo para que pudiera generar daños, afortunadamente no hay daños. Por su parte, el gobernador del estado mencionó que han promovido las evacuaciones en lugares tanto públicos como privados, siendo este de forma obligatoria, ya que el sistema de protección civil está fundado con la participación ciudadana. Chiapas está preparado para eso, por eso ese sistema que es ciudadano, ese sistema está fundado en la participación ciudadana con los comités comunitarios de protección civil. Eso es lo más relevante que tenemos en Chiapas, además de los equipos, de las herramientas, de la tecnología, lo más importante son los comités comunitarios que ha organizado Luis Manuel y que están atentos a responder y a informar ante cualquier circunstancia. En la información local, dieron a conocer que evacuaron edificios haciendo verificación para revisar que no hubiera daños estructurales, así como que en los que se detectaron situación adicional, mandaron ingenieros para determinar si es necesario restringir algunas áreas. A pesar de lo sucedido, todo volvió a la normalidad. Sí, atendimos tres crisis nerviosas, en la manera inicial fueron dos, hace un momento nos indicaron una más, una de ellas fue una personita embarazada, afortunadamente no fue necesario el traslado a ningún hospital y en eso quedó, en solamente crisis nerviosas. En la evaluación, en base a la metodología internacional, no tenemos ningún daño en personas, es decir, no hay personas lesionadas, no hay personas fallecidas y los edificios públicos, el reporte hasta el momento preliminar es, son daños menos. Respecto a los ciudadanos, estos dijeron sentirse espantados por el fenómeno y preocupados por sus familiares, ya que la red telefónica dejó de funcionar. Pues sí, porque la verdad se tembló toda la mesa y la gente gritaba y ya ves que puras mujeres, como somos puras mujeres, ya algunas ni salíamos porque está así montonada, toda la gente mire. Sí, con mucho, con mucho miedo, con mucho miedo, todos salieron, este, bueno, con bastante orden también, como que hay una cierta cultura de, del temblor, ¿no?, del sismo. Estaba preocupado porque queremos hablar ahorita y no hay señal, pues, trate los celulares, se fueron, todas las señales se fueron. ¿Cómo vio la reacción de las demás personas? No, con nervios también, todos salieron, pero sí, sí se vio, pues, aquí donde estamos ahorita, en el palacio, pues, todos salimos y con un poco de nervios.